Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un fuerte incendio se registró anoche en una de las bodegas y fábricas de camas, ubicada en la 33 calle a la altura del sector del polvorín, donde dejó unas cuantosas pérdidas millonarias. El siniestro duró varias horas porque según elementos del cuerpo de bomberos, la materia prima que ahí almacenaba era muy flexible para tomar juego rápidamente. La verdad la cosa que sí, cuando recibimos lo que es el llamado de parte del 911, pues los desplazamos de inmediato porque nos habían reportado que es una fábrica de camas, donde usted sabe que la materia prima es algo que con facilidad se agarra fuego. En este momento pues tenemos tres bodegas que totalmente confinadas, pero sí estamos salvando una primera, donde tenemos una unidad totalmente protegiendo para que nos termine de quemar. Pero sin embargo, en esta parte de atrás de la bodega sí ya se dieron algunas paredes por la misma temperatura que hay, pero sí estamos en las unidades, pedimos apoyo a la lima porque sí necesitamos más agua. Necesitamos apoyo también de Choloma que ya viene en camino. Ya la lima ya está, Choloma viene para poder hacer un trabajo y tratar de bajar lo que es la temperatura y tratar de determinar lo que es el incendio que está provocando en este momento. Es un incendio bastante grande, capitán. Por eso estamos observando que les ha costado un poco. Sí, acuérdense que es la materia prima. El tipo de materia prima es lo que a veces nos afecta un poquito más. Sin embargo, hemos detectado que también tenemos material peligroso donde hay un combustible, donde hay algo infamable que lo estamos cubriendo también. Usted puede ver aquí al fondo, donde tengo unos bomberos, estamos protegiendo ese lugar también porque ya el material peligroso también nos puede dar una afectación más fuerte, más problemas para poder hacer el trabajo como bombero. Capitán, ¿qué inicia el juego? ¿Tienen esa información para terminar estos momentos? Bueno, acuérdense que generalmente cuando iniciamos un incendio, venimos más que todo al ataque a tratar de controlarlo. Luego ya está el departamento de investigación, que es el departamento de OXI, ya está el encargado por acá, donde él va a investigar qué fue lo que produjo el incendio. Por el momento no podemos decirlo, más que estamos controlando lo que es el juego. Bueno, muchísimas gracias, capitán Cruz. Son pérdidas millonarias, ¿verdad? Claro, claro, acuérdense que la materia prima está en las bodegas y eso es todo lo que se estaba quemando. Ya algunas materias primas sí ya las han sacado a los mismos empleados que con mucha precaución nos tratamos ahí porque las paredes también están un poco delicadas. ¿Son pérdidas materiales? Es correcto, hasta ahorita, gracias a Dios, solo son pérdidas materiales. Un accidente vial se registró anoche en la segunda calle 20 avenida del barrio de Ríos Piedras, donde el conductor de una motocicleta sufrió fuertes heridas en su cuerpo, después que se despistara e impactara contra unos barrotes de hierro. Rápidamente, paramédicos del 911 llegaron al lugar, le prestaron los primeros auxilios. Manifestaron que el accidente se registró porque las ingestas de vidas alcohólicas que éste conducía la moto, donde fue trasladado rápidamente a la emergencia del hospital del Mario Catalino Rivas. Un joven fue atacado a balazos anoche en el interior de una vivienda. abandonada en la colonia El Sauce del sector de La Ribera, Hernández. Según un informe por parte de vecinos, horas tempranas de la noche escucharon varias detonaciones de arma de fuego y por temor no salieron a observar lo que ahí pasaba. Este equipo de prensa de HCH Televisión Digital en el norte del país se trasladó al lugar en el cual descubrimos el cuerpo de este joven, quien vestía una calzoneta color negra, una camisa color blanca y un par de chancletas que estaban a la par del cuerpo de color negra. El joven, quien se observa que era menor de edad, tenía varias perforaciones de arma de fuego principalmente en la parte de la cabeza. Según un informe preliminar, el joven residía en la colonia Las Palmeras del sector de La Planeta y solo fue identificado con el nombre David o conocido como alias Cachete Ojos Tristes. Aquí finalizamos la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos Eldinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón. ¡Gracias!